Temblando de lo que me ha pasado intentando ordenar palabras para no hacerte tanto daño, tanto daño yo estoy temblando de amor y con mucho cuidado empezasteis en silencio donde no hay luz y hacerás manera de cantarlo como el que cuenta pero ha pensado que ha decidido que seguimos siendo amigos y yo sigo temblando y llorando me ha recordado que nunca iba a llorar te he escuchado cada palabra que no quería escuchar desgarrándome explicándote y cantar la suerte recordar pero tú solo dices voy a colgar y y y y y y y y